Bueno, aquí viene la curva, la apasionante curva No todos se atreven a hacer esta curva sin ayuda técnica Pero con este vídeo no habrá ningún problema Solo hay que calcular bien el giro Ahí está, ahí está Marcha atrás para ajustar el coche Bueno, este coche es grande Bueno, ahí está, superada la curva Todo lo demás es casi autovía